¡Démosle un aplauso a Federico Bonjoani, entonces! ¡Bravo, Bruja! ¡Bravo, Brujita! ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Todo en orden, bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación a Fede y a ustedes. Y bueno, acá estamos para contar un poquito lo que es Bolivia. Claro, este segmento Fede lo hemos creado para contar curiosidades del mundo, si es posible con un viajero frecuente, como es en este caso la Brujita, que me acaba de contar, que es un trotamundos del fútbol, Bruja. Al fin y al cabo, no solamente en Bolivia jugaste. No, jugué en Chile seis años, después estuve en Ecuador un tiempo, estuve en Venezuela también otro tiempo más, y en Bolivia dos años más. Así que después estuve en Salta, bueno, acá más cerquita el mortero. La verdad que una hija chilena, un hijo ecuatoriano, una hija argentina, así que con la misma mujer de siempre. Acá es lo que podemos decir, una hija argentina. En el mismo lugar, o sea, en distintos lugares con la misma señora. O sea, no es un amor en cada puerto, sino... No, no, no. Y ella es irlandés. No, no, ella es cordobés igual que ella. Y Raúl es futbolista, tiene una vida nómade, en el caso que se está rebuscando para llegar a diversos rincones del continente. Y en el caso que nos trae la Bruja, que empezó en Instituto, en Huracán de la Francia primero. Pero después en Instituto, después estuvo también en talleres, pasó por General Paz Jr. también. Y nos va a contar Raúl porque fue el embajador cordobés en ese país tan exótico como rústico y como lindo que es Bolivia. Sí, te ha tocado viajar a Bolivia, quienes hemos tenido la suerte de conocer ese país que tiene un poco de todo, ¿no? Más allá de la altura, de la paz. Yo estuve la suerte de conocer Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Sucre. ¿Hay jugo de taller en una vez? Justamente Cochabamba, Raúl, vamos a estar en este caso de Brujita y la Remera. A ver. Cuando vistió la casaca de la aurora. Mirá vos. Aurora, muy bien. Sí, lleva gente a la cancha, ¿eh? Sí, ahí estamos. Ojo, está lleno. Bueno, ahí, justo esa foto es de una final que jugamos. Sí. En el año 2009, si no me acuerdo, 2009, 2008, tenía compañero Silvio Dulcich, que era el arquero de talleres. Después un chico que había jugado en central, Germán León Forte. Germán León Forte. También un uruguayo, un paraguayo. La verdad que es una experiencia muy linda porque justo a mí me toca, en ese momento venía de Chile, estaba sin club, y cuando uno define, no define solo, define en familia. ¿Definió ella? Definió ella, ir para allá. Pero yo no quería ir, la verdad no quería ir. Tenía 29 años, 30, estaba esperando otra posibilidad, me sale esto. El equipo justo estaba por perder el descenso. Yo leía cada vez que te toca un lugar, vos lees, te metes a internet. Investigás un poco. Y no estaba convencido. Sin embargo, fui y fue una bendición de Dios ir, salir campeón, jugar la Copa Libertador y conocer un lugar hermoso. O sea que cuando vos fuiste estaba peleando el descenso y terminaron saliendo campeón. Salimos campeón, tuvimos 19 fechas invictos. La verdad que algo impensado. Porque, bueno, son los sueños que pasan en el fútbol, ¿no? En la vida también. El tema de la altura, Cochabamba está a 2.600 metros de altura. 2.600 metros y la pasta un poquito más, que también jugué ahí. 3.500 metros, pero de todas maneras, es inevitable la pregunta, Raúl. O sea, como el tema de la altura, la incidencia que tiene, eres futbolista. Y yo cuando llego, a los 2 o 3 días me hacen un examen médico, un análisis de sangre, te ven los glóbulos rojos y después a los 30 días te lo hacen de nuevo. No me acuerdo bien, pero creo que aumentaban. Entonces vos tenés mayor oxígeno. ¿Qué pasa? El cuerpo de nosotros está preparado para cualquier cosa. Más siendo argentino, uno va a cualquier lugar del mundo a jugar. Somos muy parecidos a los uruguayos. O sea, muy competitivos en eso. Hemos nacido prácticamente en el llano, claro. Pero en la parte psicológica es lo que más nos cuesta mucho más. Porque vos haces un pique con miedo. Y vos imaginate que de acá a 5 metros tenés que ir y volver 10 veces a máxima velocidad. Y después te tiran la pelota y tenés que jugar. Es muy difícil. Entonces, la estrellita también juega. A mí me pasó 3 veces en varios partidos. Jugué en Potosí, que en Potosí hay 4200 metros de altura. Yo iba en 70, 72 minutos en segundo tiempo. Yo ya no daba más. O sea, pedir cambio. En altura me tocó jugar de volante por derecha con línea 3. O sea, yo no corría. No era mi fuerte correr. Entonces, psicológicamente te mataba. Pero uno se acostumbra. Estaba sugestionado pensando que se te iban a acabar las piernas. Y eso para un futbolista es bravo. Pero, ¿dicen de la aclimatación? ¿Y cuánto tiempo te llevó eso? Claro, la aclimatación. O sea, te dicen 30 días. Pero uno psicológicamente está siempre jugando de visitante. Claro. Porque los chicos compañeros me decían... Vienen de Santa Cruz, Blumin, Oriente Petrolero. Que son equipos mucho más grandes que el nuestro. Y ellos le juegan con eso internamente dentro del país. Vos decís, viene lo de Santa Cruz. Vamos a darle con todo. Y vos dentro... Vos decís, sí, sí. Pero dentro tuyo vos estás diciendo... Yo también. Claro. Yo también me voy a sufrir. Pero te acostumbras. Estaba mirando fotitos recién a imágenes que habíamos preparado en producción de la ciudad misma. Parece una ciudad linda, grande. Cochabamba, sí. Cochabamba. Es la que tiene un techo como cobrizo del aeropuerto, así el aeropuerto... El aeropuerto sí tiene algo raro. No sé si sería un techo o es como un dibujo. Sí. La verdad que es una ciudad muy linda, muy encantadora de la gente. Una cultura, la parte de alimentación, lo que buscas, lo encontrás. Picante, ¿no? Muy picante. Yo tenía a mi señora que me cocinaba a mí, así que... Claro. Pero salíamos dos o tres veces a comer por semana, entonces uno... Es fuerte de comer. Bastante. Por más que pidas que no sea picante, siempre le ponen un poco. O sea, vos decías algo suave para ellos, o sea, es algo suave para ellos, pero para nosotros es recontra picante. Aquí el rocotó, que es una especie de picante, mejor dicho, es como un pimiento Raúl Verde, muy pero muy picante, sopa de lo que te imaginé, porque lo estuvimos leyendo en gastronomía. Les quiero preguntar si probó el famoso trancapecho. ¿Qué venía? Eso es un sándwich de La Paz. Sí, sí. Es un sándwich de La Paz. Trancapecho. Así le dicen. No tiene nada de pan, parece, es el nombre, no. Es un pan con carne y bueno, imagínate todas las verduras a vida y por haber. Lo que más noto yo... Y muy picante. Sí, también. Y a mí, por ejemplo, un... Claro. Lo que más noto yo en diferencia, más allá del sabor de la carne, obviamente que la carne nuestra es donde vayas, es la mejor, pero en la fruta. En la fruta hay mucha diferencia. ¿En tamaño o en tamaño? No, 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 en el sabor. En el sabor. Tiene más sabor allá, ¿no es cierto? Seguramente, de allá es de la quinta, a la esquina de tu casa, en un puestito o en el mercado, no hay muchas manos que va desde la quinta y pasa por un lugar, dos, tres, cuatro, como pasa acá. La fruta, la fruta, digamos. La rica, es muy rica, es muy rica. La fruta, la verdad que ahí yo noté mucha diferencia. Y con respecto al transporte, nosotros sabemos que en La Paz es una vida bastante complicada, no sé cómo es en Cochabamba. No, bueno, hablando de transporte acá. ¿Y la regulación de transporte? ¿Y la regulación de transporte? Sí, claro. No podemos decir que algo es tan complicado. No, acá, allá están los colectivos. Son chiquitos, ¿no? Sí, muy chiquitos. También están los taxis. O sea, vos tenés un auto, te quedaste sin trabajo, vos o cualquiera de nosotros se queda sin trabajo, compras una calcomonía en un kiosco, en una despensa, le ponés taxi y salí a trabajar. No hay una regulación de la municipalidad, compras la chapa, no. O sea, vos estás esperando un taxi acá, capaz que viene un auto así, viene el otro así y vos le haces, vos estás para allá, ¿no? Vos le haces señas este. Como es acá, viste, que acá vos ven un taxi, este generalmente en Córdoba, frena, si puede doblar, dobla. No, este hace así, se cruza y vamos. Y además se usa mucho en Bolívar, Raúl, el hecho de que está el taxi llevando a una persona y se puede subir otro. Digo, va para el centro, sí, bueno, subiste y suben los dos el taxi y siguen. Claro, eso pasa en Chile. En Chile es colectivo, en Chile, o sea, es un auto que hace de línea, pero suponete entran cinco pasajeros, no es un taxi. ¿Tú vas de acá a la Colonia y vas subiendo? Claro, suponete va por Barrio Marquez o después de esta Marquez. Ahora, yo te pregunto, ¿no es peligroso allá? Yo estuve dos años con mi familia y con chicos. Ponele acá, si te subís en el auto de cualquiera, sería, o sea, lo utilizarían mucho. Claro, y también ese taxi clandestino, digamos. No, no, pero yo creo que la gente aprovecharía para asaltar. Y puede ser, pero allá era muy, o sea, la gente en general, pasan cosas como acá también, pero es muy sana la gente, es muy, ¿cómo te puedo explicar? Es pura, es buena gente. Y no sé, sí. Acá también la hay. Yo conozco, conozco más, o sea, gente peruana, en realidad, pero son de allá del norte y son súper buenos. Muy cálidos. Otras culturas, sí, sí, otras culturas totalmente distintas, muy cálidos y también pasan cosas. No quiero decir que acá en argentino... Pero no se está exento de que te pase algo. ¿Tocaste la chicha, bruja? La chicha morada. Allá toman bastante, son de buen tomar. ¿Cerveza vino o qué? Mucha cerveza, justamente tiene una propaganda de cerveza. ¿Taquilla? ¿Cómo nombrar? ¿Es buena la cerveza? Claro. ¿Es buena? No me gusta la cerveza, a mí la probé, pero muy amarga. O sea, capaz que al que le guste la cerveza puede tomar. Pero, sí, son buenos tomadores. Con relación a lo político, que tanto se habla de Evo Morales, tuviste la oportunidad de estar justamente en el mandato. ¿La gente también tiene la hidratría y un poco división con lo político? Es algo muy... Nosotros, viste, acá que el cordobés, que el porteño, a lo largo de todo tenemos amigos porteños y son buena gente. Pero está siempre esa pica. Allá están los Coyes y los Camba. Entonces, los de Cochabamba son de una manera, los de Santa Cruz, por ejemplo, o Tarija, son de otra. Sí. Y entonces, en los mismos equipos, yo he sentido alguna que otra pelea interna. Es un poquito más fuerte que lo nuestro, que el cordobés, que el porteño. Una división. Porque yo estuve en talleres y compartimos con un chico de Buenos Aires y estaba todo bien. Más allá de una cargada, ¿no? Es algo étnico directamente, Raúl. O sea, recordamos que en Bolívar tienen descendencia tanto el Quechua como el Mará. Ahora, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, básicamente son los más Camba, por decir de alguna manera. Para uno hay mucha influencia brasileña, más latino, digamos. Podemos nombrarlo de esa manera, que evidentemente esta división, lo político, lo estamos viendo también en un vestuario, lo que no me parece para nada gracioso. ¿Y cómo tomaban a ustedes, que eran de afuera? Y bueno, es como a todos lados. O sea, vos sos... Hoy en día vos jugás al fútbol de Buenos Aires y no sos extranjero, pero sos de Córdoba. Entonces, te vas afuera del país, imagínate. O sea, al principio cuando vos demostras que venís, que es un trabajo y que venís a ayudarlos a ellos, y uno tiene que ir con ganas de crecer, con ganas de conocer y con ganas de ganar. En la parte deportiva es así. Entonces, al principio siempre cuesta un poquito. En Chile también me pasó lo mismo. En Ecuador no, la verdad que en Ecuador y Venezuela son más amables. Más abiertos. Al principio. Después, la gente de Bolivia, igual que Chile también, cuando te conocen dos o tres semanas, ya si vos sos un chico que viene a trabajar, no pasa nada, todo demasiado bien. ¿Y la prensa, Bruja? ¿Cómo es la prensa? ¿Los periodistas cómo son? Y siempre el extranjero te exigen un poquito más, porque si no estaría un chico, en este caso, de Bolivia, de Ecuador, o Venezuela, o Chile. O sea, uno está acostumbrado al rigor, a lo que es el tema de, o sea, sabés que tenés que rendir más que lo otro, pero es normal. Es como acá. ¿Te meten en una etapa de diario así matándote o no? ¿Algún diario amarillo? Claro. De todo. Siempre hay de todo. ¿Miten las radios, van a todos lados a seguirlo? Todo, todo, todo. Igual, bien, bien. ¿Te toco? Cuando fuiste, que decías, bueno, que estaban perdiendo el descenso, ¿pero ya habían salido alguna vez campeón el equipo? Fue la primera vez en el 2008, creo. Porque ellos creo que habían estado, bueno, ahora hace una semana salió un campeón de nuevo, pero en la vez. Ellos descienden hace dos o tres años, o hace dos años descienden, y salió un campeón hace una semana. Ahí te recuerdo. O sea, cuando fuiste va, fue una revolución toda. Claro, fuimos en la Copa Libertadores, y salimos campeón, le ganamos a Blum, y que es un equipo grande. Justo estaba el Flaco Boyero. Conocido Flaco Boyero, compañero mío en el instituto. Aunque los ponen juntos en aquel 2001, 2002, la temporada de instituto, que con carucha corta, finalmente no pudieron cumplir el objetivo. Bueno, vemos fotos, mucha gente en la cancha, festejos, momentos felices desde lo deportivo, por lo cual la experiencia ha sido muy buena. Dejaste muchos amigos, evidentemente. Sí, la verdad que sí, hasta el día de hoy tenemos un grupo de WhatsApp, ahora, con todos los chicos de Bolivia, con toda la gente. El técnico era Julio César Valdivieso, o sea, muy conocido. El enganche de Bolivia que jugó en el 94. Es más, cuando yo llego al equipo, él era el enganche. Se pasa de técnico a él, y yo soy el enganche. El otro día vino Bolivia, cuando jugamos en el Kempes. Claro, de victoria. Me llamó, estuve con él, charlando, la verdad, muy bien. Qué lindo. Genial. Brujita, te quiero agradecer muchísimo por esta experiencia que nos has contado, que haya sido positiva para vos, para tu familia. Ya están afincados en Córdoba, definitivamente no estás vinculado al fútbol o sí? Estoy de coordinador en Huracán de Barrio de la Francia. Hace dos o tres años estamos trabajando ahí con un grupo muy lindo, y la verdad, siempre he pegado al fútbol, lo único que uno sabe hacer.